Bueno, en el sector de hoy, que está por ahí, aquí, he conseguido el guante este, exótico. Y lo quiero probar, ya el mero nombre que tiene, me da curiosidad, vendas guardapolillas, nunca la había visto, la verdad, tu granada se convierte en una jaula de polillas, escapan al impactar. Y vuelan en dirección al objetivo, na 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 na, pues vale, vamos a probar. Me hace ilusión. Ahora si vemos algún bicho, bicho, bicho. Ok, lo que voy a hacer es ir a la vanguardia y lo probar ahí, a ver qué tal. Así que el que no lo tenga y le interesa obtenerlo, bueno, yo lo tuve que repetir dos veces, porque la primera no me lo dio, y eso que no morí ni una vez. La segunda morí una vez y obtuve el guante exótico. ¿Puedo probar este? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿енное que es lo que nos falta? ¡Hey! ¡Hey! ¡Causito! ¡Hola! Me va a transmitir, pero... Quiero compartir... El exótico este que... Que he obtenido ahora Quiero compartir, a ver lo que hace Más ilusión, mira Mira que bonito Deja mi like y regreso Después tengo que hacer... Ok, gracias, Causito Gracias, Causito No te canses Ah, no, es que también lo he cogido del cosmódromo El cosmódromo del... A ver, se ve ¿Qué pongo en esto? A ver qué hace O sea, salen las polillas Y les siguen Oye, qué bonito, ¿no? ¡Hey! ¡Causito! ¡Hey! ¡Causito, digo! ¡Hermanito! ¿Qué pasa, Cazzolino? ¡Ah! ¡Causito! Este cañón de mano Este lo cogí de colecciones De la temporada esta... Cuando empezamos Estamos en el cosmódromo Fue de esa temporada Oye, va bastante bien A ver A ver, ¿qué hace? Mira, 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 mira Le sigue ¡Ah! Es como las polillas esta que nos atacan ¡Ajá! Es igual Pero ataca a los enemigos Oye, estoy contenta porque apenas... He conseguido... Exóticos Entonces cuando consigo por mí misma un exótico ¿Me puedo cotecar? ¿Obo los tostos? ¡Vamos! ¿Qué va a quedar una bolo? ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Wow! He visto un culo por ahí Esta pistola no está mal Este cañón ¡Nadie no, 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 no! Partimos de un manco, man ¡Para ir a un manco! ¡Dios! ¡Para ir a un manco! ¡Mola! Me gusta Toma Toma ¡Mola! ¡Mola! Ah, perfecto. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Con la chusera de lo que me dan. Ah, perfecto. Me molaría que fuese un loro. O un tucán de eso, un... Sí, sí, un tucán. Voy a probar esto. ¿Qué es de los... Del... ¿Se me hace hierro? A ver qué tanto, eh. Solía. Oh, 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 oh. No, 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 no. Toma. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? 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 Jolita 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 La información de Cuervo indica que el comandante está cerca. Enfréntate a ellos y acaba con esto. Tenemos otras cosas que hacer. Ah, me morí. Eh... ¿Milagro por qué? ¿Qué te ha tocado? ¿La lotería? Ah, no tengo emo. Wow. Me muero. Me muero. Fakit. Hasta que te veo conectada. Ah. Este cañón del cosmódromo me gusta. Veremos en Crisol lo que hace. Pero de momento... Está a 1.600. A ver, los otros... Hay folillas. No. No tengo. No. No. Si no, no. 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 ¡Parte y Parece que les caes bien a estos, Kamal. ¿Vienen a por más? Por suerte, tenemos luz de sobra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otro día si quieres, sí, pero hoy no estoy inspirada. Además, si no iba ni a transmitir ni nada, lo que pasa es que me ha hecho ilusión... ...de enseñar lo que me ha tocado. Para los nuevos también que lo sepan. De que les puede tocar en el sector este guante. ¿A ver cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Vamos a matar? No, no. 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 No, no.